Y ahora vamos a conocer cuál es el estado en que se encuentra la caficultura nacional. Hay dos factores que están preocupando profundamente a los productores. Por una parte, la tendencia a la baja del precio del café y por la otra, el impacto de la arroya. Nos acompaña un amplio conocedor del tema, José Ángel Buitrago, presidente de EXCANLA, de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. Buenas noches, José Ángel. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por invitarme. El precio actual anda por 110 dólares el quintal. Más o menos 108, 110 dólares aproximadamente. Los productores dicen que ese precio ya los está colocando en una situación sumamente desventajosa para poder producir con rentabilidad y para cubrir sus costos. ¿Por dónde andan los costos de producción? Mira, los costos andan, dependiendo de la tecnología, algunos tienen hasta 160 dólares, otros 130. Yo diría que el promedio anda en 145 dólares. Acá en Nicaragua, en Costa Rica, anda aproximadamente 135, 140. Centroamérica se maneja más o menos en el mismo rango. ¿A quién perjudica más la baja del precio? Es decir, con esa descripción que estás haciendo de mayores o menores grados de tecnología, el pequeño productor, el gran productor, ¿está más tecnificado? Sí, el gran productor está más tecnificado, obviamente, pero tiene una ventaja que produce más. Tiene más eficiencia en la producción, tiene mayor volumen de producción y eso ayuda a conseguir mayor cantidad de divisas. Sin embargo, a estos precios de hoy en día estamos hablando, si supongamos que el costo es 145 dólares y el precio es 110, pues están perdiendo 35 dólares por cada quintal de café. Esa es la situación con el gran productor principalmente. ¿Cómo se estima la proyección de esto en la cosecha en términos globales y la repercusión que esto puede tener en la economía nacional? Obviamente, esto es un desestímulo, diría yo, para el productor, puesto que no es la época, digamos, de la vaca gorda. Esta es una época en donde el productor tiene que apretarse la faja para tratar de ser más eficiente en la producción, tratar de reducir costos. Esto implica también una reducción en la producción, obviamente, porque habrán algunos que están utilizando menos insumos para la producción, menos fungicidas. Inclusive, ahora no se pueden dar el lujo de utilizar menos fungicidas por el problema de la roya y otras enfermedades que pueden aparecer en el café. Sin embargo, es una obligación hacerlo. Entonces, ese es un dilema que tienen que solventar o resolver los productores. Mientras la roya sigue ahí viva, una amenaza latente que todavía no se ha erradicado, no se ha curado. Y los costos de producción siempre están con la amenaza de subir más, porque los insumos, los fertilizantes suben a diario, los combustibles, la mano de obra, todo eso son costos que son variables. ¿Y la tendencia de los precios se origina en un factor coyuntural? ¿Es una tendencia o es algo que va a permanecer en las proyecciones de los próximos tiempos, en los próximos años? Mira, los precios internacionales comenzaron a tener, haciendo un poquito de historia, en el 2010 Colombia tuvo un problema de roya también y hubo un descenso en la producción de café de Colombia. Esto causó que en el 2011 tuviéramos un repunte de los precios internacionales, tuvimos casi 300 dólares por quintal, a mediados del 2011. Esto hizo que Colombia, porque los centroamericanos aprovecharon esa falta de café colombiano y Centroamérica vendió, incluyendo Nicaragua, el mercado internacional, el café que Colombia no pudo producir. Eso causó una pérdida de mercado, de participación de mercado de Colombia, por un lado. Por otro lado, este año estamos teniendo una sobreproducción de Brasil, una sobreproducción, se espera, una sobreproducción también de Vietnam y de Indonesia. Colombia, por su parte, está tratando de recuperar el mercado que perdió. Ellos hicieron planes de renovación, etcétera, etcétera, y están recuperando la producción que antes tenían. Entonces, ellos están dando subsidios al productor hasta de 40 dólares. O sea que el productor colombiano está muy bien y está vendiendo a 108, pero están recibiendo 40 dólares adicionales porque el gobierno se los está dando. Por el otro lado, tenemos a Brasil. Brasil devaluó el real y los productores brasileños operan en reales, no en dólares. Entonces, el productor brasileño está recibiendo casi exactamente lo mismo que recibían cuando el mercado estaba a 150, 160 dólares. Entonces, esta situación es una situación bien difícil de manejar. Por otro lado, tenemos que, por esa situación de sobreproducción que ha habido, hay un inventario superior a la demanda internacional, a la demanda mundial, casi suficiente para satisfacer ocho meses de consumo sin producir ni un quintal de café. Y hoy en día estamos entrando precisamente en el momento en que está apareciendo el café en el mercado. O sea, viene a aumentar más las existencias que están en manos de los países consumidores. ¿Ese precio de 110 puede seguir bajando? Es posible. Yo no pondría una a decir no. Yo creo que es posible que todavía baje, inclusive, por debajo de los 100 dólares. Es posible en los próximos años, próximos dos años. No se sabe, pero la situación es bastante crítica y yo diría bastante gris, para ponerlo en un contexto no muy dramático. Algunos cafetaleros hablan de que podría, pues, que lo temen que podría llegar hasta 80 dólares. A ver, ¿cómo se perciben las repercusiones de esta situación? Hablaste hace un momento, pues, de la economía de las empresas, pero, bueno, estas empresas contratan trabajadores. Esto tiene un efecto multiplicador en toda la economía rural del país. Claro, claro. El hecho de que haya un menor ingreso de divisas, menor ingreso de recursos del productor, esto hace que reduzca toda su actividad. Si va a haber, inclusive, menos producción, se van a contratar menos trabajadores para cortar el café. Esto podría tener un efecto, es un efecto dominó, pues, afecta al productor, a los cortadores, afecta a los comerciantes que giran en torno a la actividad cafetalera. Hoy en día, por ejemplo, estamos comenzando el corte y las fincas se ven invadidas por comerciantes que van a venderle a los trabajadores. Las ventas de alimentos, las ventas de granos básicos, el combustible, los fertilizantes, todo eso se afecta. Pues, es una economía que gira en torno al mundo del café. O sea, el café no es solamente la producción de divisas, sino la producción de empleo, la generación de comercio, la generación de actividad económica. Y toda esa se va a ver afectada definitivamente por una baja en los precios que impacta directamente. ¿Se podría hablar de una situación de emergencia en la cafeicultura hoy o en los próximos años? Yo diría que es una situación, tal vez no tan, para decir emergencia, pero una situación que se ha vivido anteriormente. El mundo del café ha tenido épocas buenas y épocas malas. Lamentablemente, los periodos malos son más extensos que los periodos buenos. Si uno revisa las tablas de precios, uno ve los grandes picos y después unos grandes valles de precios bajos. Esto, algunos han durado hasta cuatro años. Pero si no es una emergencia, por lo menos es un problema grave. Que requiere de una estrategia nacional que involucre al gobierno, las asociaciones de productores, el sector financiero. No sé cómo reacciona el sector financiero ante esta situación, porque los cafeteleros van a empezar a tener problemas con los bancos. Definitivamente. Y con las microfinancieras, los pequeños. Así es, definitivamente. Esto es algún problema que hay que verlo en conjunto. Aquí no solamente es un problema de los productores, pero es un problema del gobierno, puesto que el café es el principal productor de divisas para este país, del sector agropecuario. Es un problema para el sistema financiero, un problema para los trabajadores, para el empleo. Es verdaderamente un problema de todos. Yo diría que todos, entiendo yo, que hay dos iniciativas de ley, inclusive que se han presentado en la Asamblea, para tratar de ayudar con el problema de la arroya. Pero una de estas, por ejemplo, incluye una demanda, una presión a los cafeteleros de tener un impuesto. Los cafeteleros, algunos, por lo menos, que han estado en este programa, rechazan ese planteamiento y dicen que el sector no está en estos tiempos para pagar nuevos impuestos. Sí, efectivamente. O sea, si me preguntaran a mí, yo diría, hombre, este no es el mejor momento para hacerlo, porque el sector está atravesando una situación muy difícil, en donde si está gravemente viendo una situación de dificultad, pues también no es correcto estarle quitando a alguien que está atravesando una dificultad. Entonces yo creo, sí, que han habido pláticas, porque yo he oído que han habido pláticas entre el gobierno y los productores, y espero, porque esto no puede continuar así, pues que esto se solucione a la mayor brevedad posible. Pero en este momento, a ver, hay una estrategia nacional, hay una política, es decir, vamos a enfrentar esto, que va a durar por lo menos dos o quizás tres años de esta manera, ¿cómo lo hacen otros gobiernos de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala? Bueno, todos están atravesando las mismas, Nicaragua no es el único. Obviamente los gobiernos de El Salvador han asignado algunos recursos para tratar de ayudar a paliar, diría yo, un poco la situación difícil por la que están atravesando los cafetaleros. Igual está pasando en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras también. Honduras es el que más se ha visto afectado. Honduras está dejando de producir aproximadamente en divisas 2 mil millones de dólares. O sea, que es lo que producía aquí en Nicaragua en exportaciones, solo en café. Entonces, esta situación es una situación grave a nivel centroamericano. Yo les decía a muchos productores de que este es un momento en que deberíamos de pensar en no seguir invirtiendo, digamos, en echar fertilizantes a plantaciones que están dando mal resultado. Porque hoy en día tenemos una combinación totalmente extraña, pues baja producción y bajos precios. Es una combinación fatal. Más si nosotros logramos renovar algunas plantaciones malas, dentro de dos años más o menos, que espero yo que esto haya pasado, puede tener el precio un repunte, que es lo que se espera, un repunte en precio y una buena producción. O sea, una combinación al revés de la que está pasando ahora. Buenos precios con una buena producción. Pero es una crisis que debería permitir un replanteamiento sobre la forma de producir, pero al mismo tiempo requiere recursos, requiere financiamientos, incentivos. Ahí es donde interviene, y digo yo, el gobierno y también el sistema financiero tratar de entender esto, de que en alguna forma no ver el café como una inversión de un año de corto plazo. El café obviamente es una plantación, un producto que tiene una vida comercial útil de 25 años. O sea, si nosotros lo vemos de corto plazo estamos equivocados. Al café hay que verlo con la visión de largo plazo para poder entenderlo y para poder ver las utilidades que puede generar no solamente el productor, sino también el país y el sistema en general. Gracias José Ángel Buitrago, director presidente de EXCAN. Esperamos en los próximos días tener también en este programa a cafetaleros, productores, para seguir abordando este problema que sin lugar a dudas es quizás en este momento el principal problema económico que afecta a la economía nacional. Gracias. 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 Gracias.